El Consejo de Arauca le negó el uso de la palabra de la Secretaria de Gobierno Municipal como delegada del alcalde de Arauca, solo quería dar a conocer el proyecto de la modificación del presupuesto. Para la Secretaria de Gobierno Municipal, al parecer faltó más comunicación entre los concejales y la Administración Municipal por no haberle dado el uso de la palabra en las instalaciones de las sesiones ordinarias. Creo que hubo una falta de comunicación, yo llegué al Consejo, delegada por el señor alcalde, pues en el orden del día que ellos establecieron y aprobaron, pues no quedó acordado la intervención por parte de la Administración Municipal. Sin embargo, el mensaje que envía el señor alcalde Benjamín Socada Guisermeño a los honorables concejales es que este proyecto de adición de recursos es un superávit. Hay que entender que son recursos no ejecutados en la vigencia pasada y que deben de pasar a esta para financiar proyectos que conllevan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Sé que los concejales en este segundo periodo ordinario de sesiones del Honorable Consejo van a ser muy juiciosos y van a estudiar este proyecto con responsabilidad para el bien de la comunidad del municipio de Arauca. Según la funcionaria, la Administración Municipal nos radicó en la Secretaría General del Consejo solicitando el uso de la palabra por parte de la Administración Municipal. Pues seguramente como no radicamos en secretaría esta solicitud, pues por eso se obvió, pero les agradezco a ustedes los medios de comunicación que han estado atentos. Fue un error de procedimiento. Sin embargo, los concejales están dispuestos a atender estas comunicaciones y así también está la Administración Municipal, atender estos requerimientos, estas inquietudes de parte del Honorable Consejo del Municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno Municipal solo quería comunicarle al Consejo la radicación del proyecto y darle a conocer para qué se iba a modificar el presupuesto. Solo decirles que se ha radicado este proyecto de adición al presupuesto, decirles lo que les expresé anteriormente, que con responsabilidad e iluminados por el Espíritu Santo, estudiemos estos proyectos, estudien ellos, perdón, este proyecto de acuerdo para adicionar unos recursos que vienen del superávit de la vigencia 2018. La jefe de la cartera política dio a conocer los recursos del proyecto del superávit. Son del superávit, son 38 mil millones de pesos que van a financiar proyectos de envergadura como ese, lo del frigorífico. Ustedes saben, el señor alcalde Benjamín Socadagüís Hermeño siempre lo ha dicho, se tuvo la visita del INVIMA. Los resultados es que es uno de los frigoríficos que está más avanzado. Entonces es un tema que es importante para la comunidad del municipio de Arauca y obviamente para la administración municipal. Y hay unos contracréditos por valor de 20 mil millones de pesos que también redundan en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo de la vigencia 2016-2019 en Arauca Creemos y Podemos. Ahora solo falta esperar quién será el ponente y si la Comisión Primera del Consejo de Arauca lo hunde o lo envía a plenaria.